Con la próxima llegada de Sonic 3 a los cines, estando en desarrollo una película de la leyenda de Zelda y otra de Minecraft, el mundo de los videojuegos está dando un salto imparable al séptimo arte. Es por ello que en esta ocasión queremos realizar un conteo de otros videojuegos que fácilmente pueden ser la nueva franquicia fílmica de Hollywood, y que seguramente sus fans adorarían. Esto es Zapping Top, y estos son 10 videojuegos que deben ser adaptados al cine ya mismo. Comencemos con algunas propiedades de Nintendo. Ya se tiene programado el lanzamiento de una película en acción real de la leyenda de Zelda, por lo que otra buena opción para que Nintendo siga expandiendo sus propiedades en el cine sería la ciencia ficción espacial, es decir, Metroid. Tras el éxito de Super Mario Bros. la película, otra franquicia de Nintendo, que es perfecta para ser llevada al cine, no es otra que Metroid. En esta historia seguiríamos a la conocida cazarrecompensa Samus Aran, quien deberá luchar contra diferentes amenazas espaciales y salvar a la galaxia de todo tipo de alienígenas. De esta forma, el mundo del cine podría integrar a una protagonista espectacular y badass. Lo más cercano a una película de Metroid que Nintendo ha hecho en su historia se remonta al video promocional de Metroid Other M. Pese a ser solo un tráiler, el anuncio fue muy bien recibido por los fans, dándonos una idea de cómo se vería una película live action de esta franquicia. Continuando con las propiedades de Nintendo, un proyecto que no solo suena épico, sino que es un pedido por muchos fans, es realizar una adaptación fílmica de la popular saga de videojuegos Super Smash. Para muchos fanáticos de los videojuegos, les genera ilusión el poder ver en pantalla gigante los mundos de los videojuegos más famosos de Nintendo colisionando dentro de un largometraje. Todos hemos sido testigos de cómo el último Smash lanzado fue empapado de una epicidad, digna de ser llevada al cine, y con un buen guión finalmente podría convertirse en un éxito cinematográfico. Lamentablemente, el muy esperado crossover es muy complicado de realizar en su totalidad, debido a la gran cantidad de personajes que se requiere. Pero, al menos, volver a sus inicios y presentarnos a los personajes del Smash original, para luego dar el salto a un proyecto más ambicioso. El desarrollador Blizzard, desde el estreno de su conocido juego Overwatch, lanzó una gran cantidad de contenido audiovisual animado de este. Los cortos videos promocionales presentan una estética inspirada en un diseño Pixar, pero dejando ver un trabajo perfecto en cuanto a animación. Siendo así que, en varios cortos animados, los héroes, villanos y todos los personajes de Overwatch eran presentados de una forma única, al punto donde estos videos engañaron a algunos creyendo que se trataba de una serie o película. Entonces, ¿por qué no hacerla? Todo este mundo heroico se presta perfectamente para un largometraje. Ya tiene a los buenos y los malos, el canon de la historia está establecido, y muchos de los personajes del juego ya son muy queridos y conocidos por la comunidad. Toca el turno de hablar sobre Bioshock. Dentro de este conocido videojuego contamos con una sociedad submarina, dirigida por un hombre de negocios idealista y despiadado. La utopía, como era de esperar, se desmorona y se ve invadida por habitantes fuera de sí y protectores que pasaron a ser un elemento característico del juego. Ahora, en este caso se sabe que Netflix se ha hecho con los derechos de esta icónica franquicia de shooter, y ya estaría trabajando en una película, teniendo como director a Francis Lawrence, el encargado de los juegos del hambre. Hay que recordar que la historia toca temas como el capitalismo, la moralidad y el libre albedrío. Eso sin mencionar sus giros argumentales en la historia sorprendentes, por lo que tal vez Netflix le entre a la batalla por conseguir una gran película basada en videojuegos. La franquicia Resident Evil ha recibido siete adaptaciones cinematográficas en acción real, una serie en acción real y cuatro películas animadas. Siendo una saga de videojuegos más que exitosa, los fanáticos se preguntan cuál será la próxima adaptación, y no hay mejor opción que Resident Evil 7 Biohazard. Si bien los títulos clásicos que lo iniciaron todos son los más entrañables, no podemos negar que ya están más que sobre explotados por Hollywood, y hasta modificados al punto de ser irreconocibles. Este juego lleva a la serie a una nueva dirección, centrándose más en la estética de filmes de horror al estilo de Masacre en Texas. Además, dentro del juego, cada capítulo incorpora múltiples subgéneros de terror, como el uso de monstruos o el horror corporal. Siendo, sí, diferente a sus anteriores entregas, pero encajando a la perfección, con lo que sería una serie o película. Otro título que está más que listo para ser adaptado a la pantalla gigante es Red Dead Redemption de Rockstar. Los juegos poseen una narrativa sólida, que han abordado muchos temas importantes como la naturaleza cíclica de la violencia, la forma en que las personas reaccionan a un mundo cambiante y las ideas en blanco y negro de la libertad y moralidad. Además, ya va siendo hora de que las películas del oeste regresen, y Red Dead Redemption podría ser la historia que traiga a los vaqueros de vuelta a los cines. Elementos clásicos del género, como peleas en bares y atracos a trenes, básicamente todo fue hecho como pensado para dar su salto a la ficción del cine. ¿Crees que estamos listos para que las películas del viejo oeste regresen? God of War es otro título que no se puede dejar fuera a la hora de hablar de grandes opciones para adaptarse al cine. La sangrienta franquicia épica tiene todos los ingredientes para ser una saga de películas más que exitosa. El viaje que vive Kratos a lo largo del tiempo es más que interesante, lleno de emoción, mitología y mucha, mucha acción. En décadas pasadas proyectos como 300 o Troya lograron hacerse con un buen lugar dentro de Hollywood, pues añadiendole un toque más de fantasía, God of War en el cine tiene todas las fichas para poder ser aquella franquicia que opaque a uno que otro superhéroe, pues muchos de los espectadores de hoy en día buscan cintas para una audiencia más madura, y eso lo tiene Kratos y compañía. Además debemos recordar que ya hemos podido tener un vistazo de lo que sería un live action de este videojuego, ya que años atrás nos sorprendieron con un tráiler con actores reales, y solamente podemos seguir soñando con algo así en los cines del mundo. El siguiente puesto está reservado para uno de los títulos legendarios, Metal Gear Solid. Contando con 10 entradas que cuentan la historia de Solid Snake, debemos resaltar que el juego de 1998 fue el que logró la atención de los jugadores y elevó a Hideo Kojima al estatus de superestrella. Dentro de esta franquicia es algo complicado poder seguir los eventos que ocurren en la interesante trama, ya que la historia se cuenta en orden no cronológico. Aún así, cada entrada se sostiene por sí misma, y hay suficiente historia de fondo para construir múltiples películas. Es por ello que ya se está trabajando en una cinta de esta franquicia, donde el único actor confirmado hasta la fecha es Oscar Isaac, como el propio Solid Snake. Metal Gear Solid es otro videojuego perfecto para ser aquel proyecto más crudo y adulto que el cine de videojuegos necesita en pantalla gigante. Ya con muchos años estando entre los Battle Royale más comentados, el mundo de Fortnite es prácticamente perfecto para ser llevado al mundo del cine. Ya sea con actores de carne y hueso o en formato animado, esta franquicia aún posee una muy sólida fanaticada que no desaprovecharía la oportunidad de ir a los cines para ver una cinta sobre este universo. Sobre todo porque dentro del juego muchos de los eventos dentro de la historia han sido más que interesantes, y una película o saga de películas podría ahondar y mejor en estos hechos importantes del lore del juego. E incluso ya tendríamos a los primeros artistas que estarían dispuestos a trabajar en este proyecto. Por un lado, Josh Hutcherson confesó que no pudo ver el estreno de Oppenheimer debido a que le dio más tiempo a jugar Fortnite. Con esa pasión podría fácilmente integrarse al filme, tal vez como Jonesy. Mientras que por otro lado, el director Zack Snyder también es un apasionado jugador de este juego, y ha declarado abiertamente que está dispuesto a realizar una película de estas y se da la oportunidad. ¿Te imaginas ver Fortnite la película El corte de Snyder? Y solo para cerrar, debemos recordar que el contenido de Disney llegará al popular juego, por lo que tal vez la colaboración podría ser a la inversa, y el contenido de Fortnite llegue a la compañía del ratón. Si bien el bizarro proyecto de Skibity Toilet nace de un formato audiovisual, la popularidad que ha ganado ha sido tan grande que ha llegado al campo de los videojuegos, teniendo un gran número de versiones distintas donde los usuarios pueden introducirse en este surrealista mundo. Teniendo una gigantesca comunidad, no sorprendería que de lanzarse un largometraje sobre este universo, con un lore reconstruido para el cine y un buen elenco, fácilmente el estudio que lo lance se haga con una franquicia más que rentable. Si bien la premisa y apariencia de sus personajes lucen más que extraños, Hollywood nos ha ofrecido productos aún más extraños. Pero por el momento, solo el tiempo dirás si alguien se atrevería a tomar este proyecto y convertirlo en realidad. ¿Te gustaría ver una película completa sobre este caótico mundo? Y antes que te vayas, ¿qué otro videojuego debería llegar a la pantalla grande? Déjanos tu comentario. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión.